Aquí estamos, ya de regreso, ya con casi con la parte final del punto. Miren, el amigo Milton Morrison, un muchacho de Santo Domingo Este, de la Cruz de Mendoza, cobarrial nuestro de los tres brazos, allá, pues es una persona que se desempeñó mucho tiempo como vicepresidente ejecutivo de la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica. Y al parecer, estos empresarios de la generación eléctrica lo eligieron para conformar el movimiento llamado País Posible, que trata de proyectar a Milton Morrison como candidato a la presidencia de la república. Hoy aparece en el periódico de circulación gratuita del día un amplio reportaje de Milton, mi gran amigo, en la sesión de coloquios del día, declaraciones que él ofrece. Y quiero referirme a algo que él cita. República Dominicana necesita un liderazgo del siglo XXI. Pienso que esto tiene mucho deseo. Pero, pero, ¿quién podría ser la cabeza de ese gran liderazgo que requiere el país en este siglo XXI? No, en ese sentido sería él. Ahí voy la década de los 60, la década de los 70, 80 y también un poquito de los 90. El país se caracterizó por un liderazgo político 30 años, casi 40 años, sin mucho cambio. Peña Gómez, Joaquín Balaguer, Juan Bosch. Y surge en el 96, Lionel Fernández, luego en el 2000, Danilo Medina. Y hoy prácticamente el liderazgo político dominicano lo ocupa Lionel Fernández y Danilo Medina. La oposición, los partidos opuestos al PLD no han podido tener, presentar a la población dominicana un liderazgo capaz de saber a ciencia cierta, a soluciones a los problemas nacionales, de tener esa credibilidad de convertirse en opción de poder. Y pienso que Milton Morrison, un profesional brillante en materia de generación eléctrica, podría ser, podría desempeñar un papel sumamente importante si busca afiliarse, enrolarse en una de las principales fuerzas políticas dominicanas y quizás su nicho con el que tiene cierta coincidencia podría ser el PLD. Milton, deja eso atrás, ese movimiento país posible. Y vete a lo real, vete a la realidad. Vete al partido de la liberación dominicana, Danilo Paulino. Milton lo que busca es... Sonoridad. Claro, lo que anda buscando es sonido. Pero mira eso de crear un partido. No es fácil, ¿no? No estamos poniendo en duda su capacidad. Él es una persona muy capaz, pero usted lo ha dicho, en el ámbito eléctrico. Como político yo a él no lo figuro como un político, ni mucho menos como presidente de la república. Un gran técnico. Un gran técnico. Entonces, que podría ocupar una curulia en el Congreso y hacerle un trabajo allí. Pero para eso tendría que hacer, hacer vida política en uno de los principales partidos. Dile que me busquen la canción ahí de Foncín. De-pa-cín. Pero, ¿qué es lo que él busca? Como Carlos Peña, ¿qué es lo que él busca? Que le reconozcan el partido y a través de la Junta Central Electoral recibir un dinerito por ahí. Eso es lo que buscan muchísima gente formando partidos. Es recibir dinero del erario público. ¿Para dónde va eso? Dice, país posible. Eso ni siquiera empalma. Oigan qué nombre ese tan ridículo. País posible. Que me lo explique. Vaya a ver si quiere venir un día aquí para que usted me explique esa vaina. Dice, país posible. Entonces, aquí todo el mundo lo que quiere es armar un movimiento. Por eso yo dije que esa ley de partido debió ser más drástica con el tema del financiamiento. Por eso todo el mundo ya quiere formarse un partido. Para recibir dinero del erario público. Entonces, eso es lo que Milton anda buscando. No me diga usted a mí que Milton va a ser presidente de este país. Tiene que darse una circunstancia muy grande. Y es un gran técnico, como decía Ramón. Pero estamos hablando que usted es un gran técnico en la industria eléctrica. Usted debió seguir aportándole al país en ese sector. Ahora ya quiere ser presidente. Usted ya ha visto una vaina como esta. Ya todos los profesionales, hasta un cineasta ahí que tiene la cara del ojo. Hablando disparate. De que quiere ser presidente de este país. Ay, lo dijo, lo dijo. ¿Con qué capacidad usted va a ser presidente de este país? ¿Con qué capacidad? Eso ahí se requiere una gente de templo y de propuestas. ¿Qué propuesta tiene esa persona? No, ninguna. ¿No tiene ninguna propuesta? No está en eso que es Milton. Es porque es lo que vive tirando el cineasta que usted dice. Valkyrieza tirando improperios, palabras oeste. Porque eso es lo que le gusta a la gran mayoría del dominicano, al vulgo. Al vulgo. Él llega a ese grupo. ¿Usted cree que Rampy Trujillo debió ser candidato en este país? Pero mire, esa mayoría de dominicanos que le gusta eso, cuando van a votar, no valoran eso. No, ¿a quién le da? ¿Quién le da? No valoran eso. El que le da, ese por ese es el que vota. Bueno, yo espero que mi amigo Milton Morrison, un gran amigo. País posible. Le reitero, co barrial, subimos, con diferencia de edad, porque Milton es un muchachito de 45 años, 46 años. Y yo casi toco los 60 años de edad, es decir, que yo vi a Milton pequeño. Pero sí desde pequeño fue muy inquieto. Además, su papá, Don Mateo Morrison, un hombre brillante, de grandes aportes al país, poeta. Recuerdo ese suplemento cultural del periódico La Noticia, aquí, que todos lo esperábamos los domingos. Eso era dirigido por mi amigo Mateo Morrison. Pero vamos a esperar que Milton haga posible cristalizar sus aspiraciones. Pero ya que se vaya al PLD, que aporte igual al PRM, un partido del sistema de la mayoría. Porque aquí todavía, Danilo, déjeme decirle, que aún con la falla de algunas fuerzas políticas importantes, todavía, todavía, el sistema de partido político disfruta de mucha confianza y de mucha credibilidad. Mucha credibilidad. La población, cuando estamos lejos de las elecciones, como ahora, a cualquier pelafután, como diría Alvarito del Velo Hijo, le presta atención en las redes sociales, retuitean esto, le siguen cualquier mensaje que te envíen por WhatsApp, tratando esto, lo reproducen, lo reenvían. Pero el momento que llega la decisión final de elegir un presidente de la república, un diputado, un senador, un alcalde, ¿a quién acude? A la propuesta de las fuerzas políticas legales en el país. Y por eso entiendo que aquí no hay espacio, igual que lo que considera Danilo Medina, Danilo Paulino, no hay espacio para fuerzas políticas improvisadas. No la hay, no existe eso, no existe. Así que, el cineasta aquel, que se deje de pensar, el hombre aquel. Sí, él cree que abriendo la boca como un perro pivo en los canales, en los medios de televisión, en la TV y en las radios, él cree que el pueblo le va a comprar ese discurso porque el primer bravucón... Oye, el pueblo dominicano lo que está esperando son políticos con propuestas, políticos progresistas. No di que privan en bravucones, di que en bravos, que yo aquello, lo otro. Eso no se vende, con eso usted no va a... Es más, si él se saca 10 votos, yo me voy a pie de este país. Me voy a estar nadando para Cuba, dando brazos, me voy, si saca 10 votos. Guillermo Moreno, que se deje de soñar también. No, Guillermo va bien. De los chiquitos, el que va mejor es Guillermo Moreno. ¿Tú crees que llegue a ser uno? Sí, no creo que este sea el momento de Guillermo, pero va bien, porque Guillermo Moreno en el pasado torneo electoral sacó más de 150 mil votos. O sea, en su partido va muy bien. Y solo. Y además él es un hombre de propuestas, independientemente de que no comulgue con el PLD o con otras organizaciones. Pero Guillermo Moreno es un hombre de propuestas, es un tipo, un político acabado. Pero dígame usted Milton Morrison. Vamos a hablar de electricidad, Milton. Está bien, cuando tú quieras, va a hablar de electricidad. Electricidad es vital para el desarrollo de un país. Sí, es vital, pero tú solamente. Pero no con un discurso monolítico. Y el otro, ¿de qué va a hablar? De cine. De las malas grabaciones que ha hecho. Que no le ha ido 10 gente a verle una película nunca. Nunca ha ido 10 gente a un cine a verle una película. Ahora se ha beneficiado grandemente de la famosa ley de cine. Sí, declaró una fortuna ahí que yo no sé. Por eso es que aquí hay que aprobar una ley de enriquecimiento ilícito. Porque aquí hay que aprobar toda esa vaina de dónde salieron todos esos fondos. No tiene como demostrarlo. Esa ley de esos fondos que le dan a la ley de cine. Es más, aquí se aprueba una ley de enriquecimiento ilícito. Óyeme, y aquí va mucha gente para la cárcel. Bueno. Danilo. ¿Hemos llegado al final? La pausa de 24 horas y mañana volvemos con más de Al Punto, con temas de interés nacional e internacional. Nos veremos mañana. Dios me diante. ¡Suscríbete al canal! Para que te levante.